¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Después de la goleada que le metió Lobos Guapa al equipo de Cruz Azul, sale Gémez en la conferencia de prensa a decir que Cruz Azul no es un equipo grande. Tienes razón. Lamentablemente, tristemente, vergonzosamente, hace tiempo que Cruz Azul dejó de ser un equipo importante. Pero bueno, está la otra parte, la de Gémez, una persona que de técnico tampoco tiene nada bueno. Y esa combinación obviamente no puede dar buenos resultados. Un equipo que ha dejado de ser grande porque sus resultados así lo señalan. Que tiene al frente a una persona que dice ser técnico pero que la verdad de técnico no tiene prácticamente nada, pues no se puede esperar otra cosa más que un desastre. ¿Qué combinación? Un equipo malísimo con un técnico peor.